Hay tres razones por las cuales Dios no está escuchando sus oraciones y la primera es por causa del pecado. En Isaías 59 versículos 1 y 2 dice que por causa del pecado se ha creado una barrera entre el hombre y Dios. Si usted es una persona que ora a Dios pero bebe licor, fuma cigarro, miente, adultera, fornica y así por el estilo muchos pecados, créeme que tu oración es abominable delante de Dios. La Biblia enseña que Dios no oye a los pecadores pero que si alguno es temeroso de Dios y se aparta de lo malo para seguir lo bueno a ese Dios oye. La segunda razón es debido a problemas familiares. Hay personas que mantienen continuamente con problemas y problemas en la familia y no hacen nada por solucionarlo. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice que por causa de los problemas familiares muchas oraciones tienen estorbo para subir delante de Dios. No digo que no hayan adversidades en los hogares. En todo hogar hay algún tipo de dificultad pero también es verdad que somos llamados a trabajar en esa dificultad para que de alguna forma esto se solucione y no prevalezca de alguna forma y cada día como que se aumenta más y más y más. La tarea del esposo, de la esposa, de los hijos en una familia es procurar que los problemas se aminoricen, menguen porque los problemas familiares hacen que la oración tenga estorbo delante de Dios. Y la tercera razón es porque estamos pidiendo mal. En Santiago capítulo 4 versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal. En muchas ocasiones una persona puede no tener conflictos en el hogar, puede tener todo solucionado, puede no estar pecando porque se ha arrepentido de verdad y está viviendo un camino conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando ora, ora mal. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar y dijo cuando ustedes oren digan Padre nuestro. En primer lugar debemos decir Padre nuestro. En segundo lugar Cristo dijo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. En ese sentido debemos pedir al Padre en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos guía sobre cómo pedir, sobre cómo orar. De ahí que es tan importante aprender a orar y pedir, pero pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.